En Almacenes París está el centro de regalos de Pascua más grande de Chile. Todo lo que usted pueda imaginar en regalos nacionales e importados, a los precios más convenientes del mercado. No se pierda esta ocasión para comprar todos sus regalos de Navidad. Una Pascua feliz, con Almacenes París. La Pascua feliz, con Almacenes París. No puede olvidarse de un aceite tan rico, tan liviano, tan, tan, tan sano. Chef en sus ensaladas. Chef en sus guisos. Chef, el sabor maestro en todas sus comidas. Los de Sabori están rayados. Pusieron un loco Suzuki dentro de un helado. Tú también te rayarás. Busca el palito rayado dentro de cualquier paleta Sabori. Y gana uno de los seis divertidísimos Suzuki rayados. Rállate para pasar junto a tus rayados, amigos, el verano más rayado. Sólo a Sabori se le podía ocurrir. Eso que estoy mirando es el supremo espacio del ancho mar. Es el mundo con que soñamos, donde brilla el sol para los dos. Las maravillas del mundo, en las dos maravillas de Sony. Trinitron color, unitron blanco y negro. Caloi, el alegre paso de una bicicleta con reconocida calidad internacional. Caloi, avanzados diseños en modelos para todas las edades. Disfruta pedaleando el estilo Caloi. Adquiere tu Caloi donde el distribuidor autorizado. Clavori Naranja Clavori Frutilla Clavori Guinda Frambuesa y Limón Clavori, calma tu sed y tu verano se llena de alegría. Clavori, un fresco verano a todo sabor. Detrás de cada una de las nuevas jaleas Macay de piña, naranja, guinda, frutillas, hay un niño feliz y una mamá contenta. Porque a todos nos gusta el sabor a fruta natural. Jaleas Macay, como frutas de verdad. Más ricas no hay. Otro best-seller musical del momento. Glorioso San Antonio de los Vikings 5. Glorioso San Antonio, ayúdame. Glorioso San Antonio, ayúdame. Obsequie Música, el regalo que queda grabado. Porque... Todos quieren secarse con la toalla más entretenida. Elige la figura Disney que más te guste y dile a tu mamá que te compre una linda toalla de la línea Disney de Chiteco. Chiteco, dinámica tradición textil.